¡Hola, Mon! Oye, ¿que me he enterado que tienes un programa en la radio? Sí, claro, ¿no lo sabías? Pues la verdad es que no. ¿Y cómo se llama? El Programón. ¡El Programón! Me gusta ese nombre. ¿Y dónde puedo escucharlo? Pues mira, los miércoles a las 10 y a las 22 horas en Local Audiovisual Radio y los sábados a las 17 horas en Pepe Carrasco Radio. ¡Dos días! ¡Ah, guay! Sí, y además, si quieres escucharlo cuando mejor te vaya, puedes hacerlo en nuestro podcast. Solo tienes que buscar El Programón en iVoox. Eso me interesa. Mira, me lo descargaré y así lo escucharé las veces que quiera. Pues ya sabes, a disfrutarlo. Pues así lo haré. Oye, ¿y cómo dices que se llamaba? El Programón. ¿Necesitas una sesión de fotos? ¿O quizás un vídeo corporativo? ¿Te gustaría realizar un videoclip para tu proyecto musical? ¿O tal vez has pensado en poner banda sonora a alguno de tus trabajos? Tenemos lo que necesitas. Contacta ahora con nosotros y pídenos presupuesto sin compromiso. Nos adaptamos a tus posibilidades y crearemos el producto que más se adapte a tus necesidades. Si quieres ver nuestros proyectos, visítanos en Facebook, Pimeo, YouTube o en www.monfeijo.com. Mándanos tus dudas a monfeijo.com y te daremos la solución. Esto es un omnívoro, un vegetariano, un celíaco y un vegano que van los cuatro a comer juntos al mismo sitio. Los cuatro juntos y al mismo sitio. Venga ya. Que sí, que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo. Al Ruta 42. ¿Al Ruta qué? Ruta 42. ¿Y eso dónde está? Está en Hospitalet, en la calle Rosent Arus, número 42. Espera, espera, que tomo nota. ¿En la calle qué me has dicho? Rosent Arus, número 42. Pues venga, vamos para allá. ¿Entre tú? ¿Entre él? ¿Entre yo? ¡Entretubers! O sea, ¿entre tú y yo qué es lo que hay? ¡Entretubers! ¿Pero eso qué es? Es un canal de YouTube de entretenimiento. ¡Entretubers! ¡Entretubers! O sea, es... ¡Entretubers! Estaba en la pelu con Pilo y con Rosma y estaban las tías ahí viendo unos vídeos en el móvil y se estaban partiendo la caja. Y yo le dije, pero o sea, ¿qué estáis viendo? ¿eso qué es? Y me dijeron, Entretubers, tía, es un canal de vídeos de YouTube de entretenimiento. ¿Y eso entre la pila y la otra lo veían? Sí, entre la pila y la otra, Entretubers. Ah, pues entonces lo fliparás. ¿Dices que se llama Entretubers? ¿Sabes lo que es un microabierto? Claro, un lugar donde se canta, donde se toca algún instrumento, donde se hacen monólogos e incluso hasta se puede recitar. Pues mira, por si quieres venir a algún microabierto te voy a proponer dos citas diferentes. Una en 23 guitarras en Poblasec y otra en Lennon's Hospitalet. Supongo que también se podrá encontrar todo esto en las redes sociales, ¿verdad? Puedes buscar en Facebook microabierto Lennon's o microabierto 23 guitarras. Ahí encontrarás todas las fechas para poder acudir. Pues ya sabes, todo el mundo allá. Organizado por Monfeijó. El primer y tercer domingo de cada mes tienes una cita con la música. Meet de Trovadores. Tu evento musical con entrada inversa. En la bodega Salto. En la calle Blesa, número 36. Poblasec. Que sea el amor lo único que nos desvela. Para más información visita facebook.com barra nit de trovadores. Del director de Los Ricos También Lloran y el productor de Sobreviven, ahora llega Los Músicos También Comen. Recuerda que detrás de cada actuación hay muchas horas de ensayo, muchas horas de esfuerzo, mucho dinero invertido y lo más importante, muchos sueños e ilusiones. Por favor, apoya la música en directo. Disfrutemos juntos. Sin música, la vida sería un error. No olvides que las grandes bandas un día también fueron grupos locales. No dejes que la música se apague. En Avenida Carrilet, Hospitalet de Llobregat. Más información en salamandra.cat Hola, soy Ramón de Tana Instrumentos y quería decirte que si amas la música y ser músico para ti es algo especial. Y eres de esas personas que busca asesoramiento profesional y un trato familiar, me gustaría mucho invitarte a visitarnos y comprobar que preguntar, compartir y aprender siempre es algo muy divertido. Si te apetece venir a vernos, pues te esperamos en Hospitalet de Llobregat, en la calle Saint Rock, número 62. Un saludo.